Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas a este su canal. Inspírate conmigo. Gracias por estar aquí el día de hoy. Si eres nueva, por favor, preséntate ahí abajo en los comentarios para conocerte mejor, saber en dónde radicas, de dónde me ves. Muchas gracias por tu presencia aquí el día de hoy. Y pues yo me presento, mi nombre es Pilar y yo hago videos de limpieza, decoración, organización y todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y de mamá. Así que si este es el tipo de videos que a ti te gusta, pues no dudes en suscribirte ahí abajo. También pierde tu campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y yo espero que este video sea de su agrado. Vamos a limpiar la sala. Vamos a limpiar rápidamente por la sala antes de decorar porque también vamos a decorar hoy. Vamos a poner un poquito de decoración. Hoy en este día en especial estuve limpiando lo que fue mi oficina. Le di una limpieza profunda, profunda. Hace unos días les grabé un poquito en esa área, pero hoy no grabé para nada. Hoy sí me dediqué a lo que era limpiar, quité cortinas, lavé las cortinas, saqué las carpetas, saqué todo y limpie todo. Y este de hecho ahorita tengo secando las cortinas y las voy a ir a poner en este momento, pero no iba a grabar el día de hoy. Lo que pasa es que cuando yo ya estoy limpiando ya no me gusta parar y me gusta ya que todo quede bien. Y estas dos áreas son las únicas áreas que me faltan, así que que me faltaban porque ya hice la oficina. Y pues sí, decidí hacerles este video. Así que espero que disfruten. Vamos a limpiar un poquito para desinfectar todo. Y hablando de desinfectar, chicas, quería expresarles rápidamente cuál es mi pensamiento acerca del coronavirus. Yo sé que algunas de ustedes me han estado preguntando en Instagram. Ayer hablaba con algunas de ustedes y les comentaba que no hay que entrar en pánico, hay que permanecer en calma. No se desesperen porque no vale la pena estresarse o sobre estresarse sobre algo de lo cual no tenemos control. Nosotros no sabemos nada exactamente a ciencia cierta de todo esto que está pasando. Así que no vale la pena estresarse. Es mejor permanecer calmadas y no tomar decisiones a la ligera porque no sabemos. Hay que esperar un poco, hay que esperar, hay que descansar en el Señor. Sabemos que Él más que nada o Él más que nadie tiene el control sobre todo esto y Él protege a sus hijos. Así que hay que tener confianza, hay que confiar en Él. No está de más tomar precauciones. Sí, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en que Él tiene el control de todo esto. No desesperarnos, no entrar en pánico, pero sí hay que ser precavidos. Hay que usar el libre redrío, hay que usar la mente, hay que ser sabios. Hay que prepararnos, hay que tener mucho cuidado. Cuando vamos a las tiendas hay que lavarnos las manos. Si pueden utilizar las toallitas que tienen a la entrada para desinfectar. Y cuando lleguen a casita pues lávense sus manos con mucho jabón para quitarse todo ese químico y todo lo que hayan agarrado afuera. Y lavarse las manos las veces que sean necesarias aquí en casa. Así que pues nada, vamos a limpiar, vamos a darle una vuelta a este video. Ya vamos a empezar la parte divertida de la limpieza y sobre todo de la decoración. Así que espero que disfruten este video. Gracias por estar aquí una vez más y vamos a comenzar. Y pues las cortinas ya habían salido de la secadora. Las puse a lavar las cuatro cortinas que uso normalmente aquí en este espacio de trabajo. Y las puse en la secadora después de que salieron de la lavadora para que se desarrollaran un poquito. Casi nunca las dejo que se sequen completamente. Solamente las pongo a que se desarrollen y después de eso las cuelgo. Y ahora sí nos movemos a lo que es la sala. Y aquí lo primero que voy a hacer es lavar las cobijitas con las que nos tapamos cuando venimos a descansar a la sala. Ya necesitaban lavarse de verdad. Así que las llevé a lavar para que se estuvieran listas mientras yo limpiaba el resto de la sala. Y normalmente creo yo a mí la sala es una de las áreas que me toma menos tiempo para limpiar. No sé a ustedes pero yo creo que es uno de los espacios que nos toma menos tiempo. No tanto como la cocina y los baños. Pero en esta ocasión como yo estoy haciendo la limpieza todavía de primavera y como voy por áreas decidí limpiar lo que son las ventanas. Y también pues obviamente aquí estoy en cámara rápida pero sí me tomé mi tiempo para limpiar cada ventana. Y lo que yo utilizo para limpiar mis ventanas son toallitas de microfibra humedecidas con agua caliente. Y un poquito de vinagre y unas gotitas de jabón. Eso es lo que normalmente utilizo. Algunas veces utilizo guantes depende lo que mis manos puedan soportar de caliente. En esta ocasión no utilicé los guantes porque estaba bien. No fue necesario pero podemos utilizar guantes cuando estamos utilizando las toallitas de microfibra caliente para no quemarnos. Eso es como que ayuda un poquito. Después los utilicé para lavarlas en el zinc porque ahí sí utilizo agua súper súper caliente para lavarlas. Después de que las utilizo aquí para quitarle todo el mojo, toda la telaraña y todo lo que traen de ahí de las ventanas cuando las estoy limpiando. Pero bueno aquí eso fue lo que empecé a hacer, las ventanas alrededor de la casa. I am falling, save me when I am falling, save my love when I fall, baby I'm stuck with a halfway heart, slip away if I come too far, pick me up when I'm in pieces, oh the halfway heart of mine is a rolling storm. Make me roll at home, make me roll at home, halfway heart. Aquí ya casi terminaba de limpiar la última ventana. Como pueden darse cuenta afuera se miraba súper gris, no había sol chicas, estaba nublado y esa era una de las razones por las cuales yo no quería grabar porque estaba súper gris afuera, blanco, gris. No entraba nada de luz pero por eso es que se mira yo creo así más o menos. Se mira bien, se mira el color bien pero no había sol y cuando hay sol los colores son totalmente diferentes dentro de la casa. Se mira como una luz brillante, no sé. Pero aún así pues decidí grabarles porque como les digo ya estaba yo encaminada limpiando así que quería que todo quedara bien limpio. Y aquí ya lo que estaba haciendo era limpiar mi televisor. Mi televisor lo limpio con una de las toallitas de microfibra de la marca E-Cloud. Ellos tienen diferentes tipos de toallitas y las clasifican por colores. Cada color es para cada diferente área. Estas toallitas lo único que necesitamos para limpiar es agua. Agua es lo único. Están diseñadas para limpiar muy bien con solamente agua. No necesitan ningún químico. La verdad que son maravillosas estas toallitas de la marca E-Cloud. Si algunas de ustedes les interesa por ahí abajo en la cajita de información o donde dice mi tienda en Amazon. Por ahí les voy a dejar el link de todas las cosas que yo utilizo aquí en mi casa por si quieren chequearlas o por si algunas de ustedes les interesa. Y ya aquí pues terminando de limpiar lo que era la chimenea también. Y me fui por el resto con lo que era también ya la mesa de centro. Y súper fácil. Les digo que aquí es un poco más fácil de hacer la limpieza. ¡Suscríbete! Y aquí igualmente también estoy utilizando las toallitas de microfibra para sacudir mis sofases. Entonces yo casi no utilizo lo que es la vacuum o la aspiradora para limpiar mis sofases porque pues no están tan sucios. Normalmente lo que tienen es como un poco de polvo, un poquito de pelito, pelusa. Y eso lo atrapa muy muy bien estos trapitos de microfibra de la marca E-Cloud. Son buenísimos como les digo chicas. Y con eso solamente es lo que limpio mis sofases. Entonces con eso le quito todo lo que son los cabellos o lo que haya encima de ellos porque estos sofases como que atrapan un poquito más lo que es la pelusa, lo que es el pelo, cualquier cosa se le pega. Así que con esas toallitas les quito muy bien eso. Se pega todo en la toallita y no es necesario utilizar la aspiradora. Que yo creo que la aspiradora la utilizaría en un momento cuando haya comida, cuando haya pues más cosas más pesadas aquí en el sofá. Pero como les digo mis sofases están digamos que todavía en buena condición en cuanto a limpieza. Así que por eso solamente utilizo lo que son las toallitas. Y aquí ya voy a trapear, ya voy a mapear los pisos y voy a utilizar también el mapeador de la marca E-Cloud. Les hablé de este trapeador en otro en otro video también. También es de la misma marca, de la misma compañía. Es un trapeador común y corriente. Pero chicas a mí me encanta. Me encanta este trapeador desde que me llegó, desde que me lo mandaron. La verdad que me encantó muchísimo. Es súper ligero. Pero no sé, como que me facilita mucho más fácil el trabajo. Mucho más fácil es el trabajo con este trapeador. Realmente se los recomiendo. Por ahí abajo en la cajita de información también se los voy a dejar. Y pues bueno, ya casi aquí terminando de mapear. Ya lo que vamos a hacer ahora es decorar. Y voy a estar utilizando estos cojines blancos súper hermosos que encontré en la tienda de Home Goods. Yo no quería gastar aquí. Sin embargo, fui a la tienda de Home Goods en una de esas visitas que fui. Me encontré estos cojines súper hermosos que me encantaron. Tienen pom-poms, esas bolitas en la esquina. Y voy a estar utilizando estos cojines que son en color rosado, en color pale pink. Los ordené en la tienda de Amazon. Aquí en estos no ordené los cojines. Solamente las fundas. Las fundas. Ya ustedes saben que yo no ordeno cojines. No compro cojines. Lo que compro y lo que ordeno son las fundas. Porque yo tengo los cojines. Entonces ya es una manera de ahorrar espacio y también de ahorrar dinero. Porque los cojines cuestan caro. Así que las fundas las volvemos a reutilizar. Y lo único que compré en esta ocasión sí fueron estos cojines blancos. Son como color beige, color blanco. No sé en qué color se miren. Pero es un color. No es blanco, blanco. Es más como beige. Se miran súper hermosos. Compré dos solamente. Porque estaban baratos. Obviamente también por eso me costaron el set por $15. Así que se me hicieron también muy buena opción. Así que los compré. Y los combiné con estos cojines rosados de pom-poms, de bolitas también. Yo pensé al final, wow, es demasiada bola. Demasiada bola. Pero creo yo que se miraban súper hermosos, chicas. Me gustó. Estoy utilizando el color rosadito bajito. Como les digo, estaba nublado allá afuera. Entonces se mira un poquito como opaco el color. Más de lo que ya es el color opaco. Porque este es un color rosado bajito. Pero, chicas, se mira súper hermoso. Se miran las alas súper dulces, súper romántico. No sé, me gusta mucho el color. Yo nunca había utilizado este color en decoración. Lo tengo en ropa. Lo tengo en ropa, pero nunca lo había utilizado en decoración. Así que me gustó mucho cómo quedó el color, cómo combina para esta temporada. Y, pues, bueno, aquí en el otro sofá me hizo falta uno de esos cojines de las bolas grandes que les digo que encontré en Amazon, pero ya no había. Así que solamente utilicé este que ya tenía en color beige también con bolitas. Estos ya los tenía de decoraciones anteriores. Y, pues, nada, así más o menos es como quedó la sala. Y ya aquí en la chimenea voy a estar poniendo este cojín que es parte de mis sofases. Y es un color menta. Tal vez no se aprecia de cerca, de lejos, perdón, pero es un color menta con color gris. Y en la parte de enfrente voy a poner esta almohada un poco más pequeña que dice Hello Spring o La Primavera. Y también vino de la tienda de Amazon. Así que por ahí abajo también se las voy a dejar. A un costado volví a poner la misma base que ya tenía porque la verdad no quise ponerle flores. No le quise cambiar las barañas porque pensé que ya iba a ser a little too much pink o color pastel. Así que así decidí dejarla en esta ocasión para que hiciera ese contraste también de, ustedes saben, un color neutral con los colores pasteles que estaba utilizando. Así que después de eso ya lo que hice fue moverme a la mesa de centro. Súper mínimo, como ustedes saben, pero aquí están abundando las almohadas. Me encantan las almohadas. Ustedes saben que utilizo siempre muchas almohadas aquí en la sala. Y este, pues bueno, voy a utilizar esta bandeja aquí en la mesa de centro. Esta bandeja vino de la tienda de Ross. La encontré ahí, se me hizo bonita. Es de madera con unas agarraderas en color oro. También voy a estar utilizando la misma base que utilicé en la cocina que les mostré. Compré el set, compré dos porque se me hicieron muy bonitas. Y voy a poner estas flores en color rosado que ya tenía. Estas sí las tenía ya, no necesité comprarlas. Las he tenido ya como un par de años. Me gustan muchísimo, se miran muy bonitas. Muy dulces. También voy a estar utilizando este conejito con esta mariposa en la nariz. Solamente estoy utilizando dos conejos en esta temporada de decoración. Chicas, casi no tengo conejos. Casi no me gustan mucho los conejos. Pero en esta ocasión decidí poner este y el que pusimos en la cocina. También voy a estar poniendo estos dos pajaritos en la parte de enfrente del conejito. Y así lo voy a dejar bien mínimo. Todo es de porcelana. Y creo que el jarrón es un poquito diferente. Tiene como unas bolitas y lo hace que se mire un contraste diferente. No sé, pero se mira dulce, se mira bien romántico, bien bonito el color, bien suavecito. Y después de eso ya las cobijitas habían salido de la secadora. Así que fue hora de traerlas de regreso a la canasta. La canasta la había llevado a lavar porque es de plástico. Mi canasta es de plástico y es muy fácil llevarla a la tina del baño y enjuagarla y quitarle todo el polvo. Todo lo que se le meta entre las rendijitas que tiene. Y pues bueno, ya con todo eso listo. Ahora sí me moví a donde está mi mesa de la entrada. Y voy aquí a dejar esta corona. Esta corona que hice, que la hice en la temporada de Navidad. Si algunas de ustedes se recuerdan, no estoy exagerando chicas al decirles cuánto me encanta esta corona. Es una de las coronas que me ha encantado. Siempre me encanta cada una de las coronas que yo hago. Todas las coronas las hago yo y me encantan muchísimo porque tienen ese estilo rústico. Y no sé, me encantan, me encantan. Tal vez exagero en tanta repetición. Pero les comenté anteriormente que no necesitaba quitarla de aquí. Pienso dejarla por un buen tiempo. Solamente le voy a estar cambiando lo que son las, los, la decoración. Que va a un costado dependiendo la temporada. Por ejemplo, el año pasado pues tenía una tablita que decía Merry Christmas. Y ahora este voy a ponerle en la temporada del día de San Valentín. Le puse un corazón. Y ahora voy a estarle poniendo este conejito como que tiene como colores, colores pasteles también. Bien, este me lo regalaron. Alguien me lo regaló. Creo que son de la tienda del dólar. Pero alguien me lo regaló. Se me hizo bonito. No se me hizo muy corrientito. Se me hizo delicado. Se me era muy bonito. Y decidí ponerlo aquí porque este me lo regalaron. Y pues quería este también utilizarlo. Porque algunas veces cuando la gente me regala cosas, me gusta usarlas. Me gusta usarlas porque cuando alguien piensa en ti, te regala algo. Te da un detalle, te lo da de corazón. Entonces este dije lo voy a poner aquí. A pesar de que no decoro mucho con conejos. Pero decidí dejarlo aquí. Se miraba bonito. Y eso es lo único que le cambié a la corona. Ahí mismo se va a quedar. Como les digo, la pienso dejar por muchísimo tiempo. Y así más o menos fue como quedó la coronita. Creo que se mira bonita. Las orejitas de la conejita o conejito, conejita, porque tiene los cachetes chapeaditos. Quedaron ahí saltando entre las hojitas. Y pues bueno, así más o menos fue como quedó lo que fue la parte de arriba de la entrada donde está la mesita. Y ya aquí en la mesa voy a estar primero removiendo las flores que mi esposo me trajo. Las rosas que me había traído ya estaban secas. Así que ya era hora de sacarlas. Y voy a dejar casi prácticamente lo que tengo. Bien mínimo. Las mismas cosas que están mirando aquí son las que voy a dejar. Lo único que voy a estar poniendo es un jarrón blanco que ya tenía con una rama de eucalipto. Es lo único que voy a dejar. Casi siempre mantengo muy mínima esta mesa. Pero me gusta la manera en que se mira. Y nada, eso es lo único que voy a estar poniendo. Aquí como pueden ver ya estoy poniendo lo que es el jarrón con solamente una ramita de eucalipto. Se mira bonito. Es blanca y le da también ese contraste neutral con la pared color gris, el espejo blanco. Y también puse una casita ahí. Y ya en la parte de abajo lo único que voy a dejar es la canasta que normalmente tengo en la chimenea. Yo creo que ya muchos de ustedes conocen esta canasta porque la he dejado ahí por mucho tiempo. Normalmente pongo una almohada de decoración. Pero en esta ocasión decidí hacer un cambio y traerla para acá. Y poner una almohada extra que me había quedado en color rosado con esas bolitas. Y nada, eso es lo único que voy a estar dejando. Y también voy a poner esta planta que no sé cómo le llamen. Sábila, perdón, sábila. Esta es una sábila. Esta es de la tienda de Hobby Lobby. Y pues así más o menos fue como quedó lo que es la mesita de la entrada. La tienda de Hobby Lobby. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado este video de limpieza y decoración. Espero que les haya gustado, que les haya dado alguna idea. No sé, de alguna manera que les haya motivado también. Así que pues muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Y si eres nueva, como dije al principio, no te olvides suscribirte. Por favor, regálame un dedito arriba si te gustó el video. Les mando un abrazo a todas ustedes. Muchísimas gracias por su presencia siempre en cada uno de mis videos, por sus comentarios. Y nada, muchas gracias por todo. Las quiero y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye bye. Amén. Amén. Amén.